Bueno, señores, porque pasan cosas en la ciudad, como por ejemplo un concurso muy interesante que tiene que ver con las estampellas Más Ahorro para Mi Futuro. Por eso estamos con la contadora Nelda Smith. Bienvenida, buen día. ¿Qué tal? Bueno, concurso que se lanzó el 21 de septiembre. Así es, a partir del 21 de septiembre y hasta el viernes 26 de octubre está abierto el concurso para que los chicos de toda la provincia, tanto de escuelas primarias como secundarias, puedan participar de este concurso de dibujo. Bien, ¿cuáles son las bases? ¿Cuáles son las primarias y secundarias? Exacto, sí. ¿La idea es darle imágenes nuevas? ¿Será una? ¿Cuántas son las elegidas? Aún no las, o sea, cuando las tengamos a todas vamos a elegir, va a haber 13 categorías en las cuales se van a entregar 13 premios. Cada categoría corresponde a cada grado o año escolar, o sea, que de toda la provincia va a haber de todos los primer grado, de toda la provincia va a haber un ganador, de todos los segundos grados otro ganador. Van a ser elegidos 13 temas, 13 dibujos. Exacto, 13 dibujos que van a ser los ganadores, los premios van a ser para el curso ganador, para el grado ganador, un viaje dentro de la provincia en un fin de semana, en un destino que puede ser, hasta el momento hemos pensado en San Luis y Merlo, según cada uno de los que se encuentre ubicado y a donde quiera ir, y una computadora para la escuela del grado ganador, esos serían los premios. Las temáticas pueden ser, por ejemplo, Mi Compu y Yo, Medio Ambiente, Cultura, Arte, todo lo que te estoy comentando está en las bases y condiciones que todos pueden consultar en la página www.estampillaescolar.sanluis.gov.ar. Bien, hasta el momento, porque ya han pasado más de 10 días, ¿cuál ha sido la recepción? ¿Empezaron los chicos a trabajar, a presentar, a preguntar? Sí, nosotros a través del Ministerio de Educación, digamos que son quienes tienen la vinculación con los docentes y los alumnos, esto es un llamado en conjunto con el Ministerio de Educación. O sea que, digamos que ellos que son los que tienen contacto directo a través de los supervisores y los directores, han hecho el vínculo para promover que los chicos dibujen en las escuelas. Bien. Contadora, saliendo de ese tema, chicos participen, acuérdense que tienen la posibilidad de tener un viaje para la promoción, computadora para la escuela, está bueno que participen. Además, ¿quién no te dice que ustedes sean los ganadores? Claro, y sobre todo, bueno, tener el orgullo de formar parte con su dibujo de las próximas estampillas que van a ser, bueno, todos los chicos de la provincia tienen su libreta donde van juntando año a año la estampilla que el gobierno le entrega como premio a su esfuerzo de haber pasado ese grado o año. Bien. En otras hojitas posteriores tienen unos lugarcitos en blanco que es donde van a ir estas estampillas que van a ser más ahorros para mi futuro. O sea que además de las estampillas que les da el gobierno como reconocimiento, van a tener la posibilidad de comprar más estampillas y ahorrar otro dinero. Ah, bien. Los chicos tienen posibilidades de seguir comprando. Claro. O sea, estas estampillas van a ser para... ¿Cuál es el mínimo hoy por hoy? Estamos trabajando en la reglamentación. Esas estampillas también van a ser con valor dólar, igual que las anteriores, pero de montos inferiores, cosa que tengan acceso a comprarlas. Bien. Contadora, digamos, ante la crisis económica mundial, digamos, y sobre todo hablamos de la Argentina y bueno, estas restricciones que se puso a la venta libre del dólar, ¿cómo se ha manejado la compra de estampillas? La verdad que se ha incrementado bastante, como que la gente ha encontrado en las estampillas de ahorro esta otra alternativa de ahorrar, que es muy similar a tener el billete dólar, pero con la ventaja de que no tenés el riesgo de tener los billetes en tu casa, con lo que ello implica que te puedan entrar a robar o lo que fuere, o se te pierdan o lo que fuere. En este caso, si uno adquiere estampillas, las tenga o no las tenga, ya queda registrada. Por lo tanto, digamos que su ahorro está resguardado y evoluciona a la par del dólar. O sea, que el día que uno las necesite por algún motivo y las va a canjear, las obtiene al valor del dólar, tipo vendedor de ese momento. Entiendo. Contadora, ¿y cuál es el mínimo hoy para comprar estampillas? Hoy las estampillas de menor valor son las de 5 dólares, o sea que aproximadamente con 25 pesos uno puede empezar a ahorrar. Con 25 pesos uno puede ir comprando estampillas y luego las puede cambiar en cualquier momento al valor de cotización de dólar en ese momento. Exactamente, o sea que en general, digamos, nunca pierde, salvo que el dólar bajara, digamos, que no viene ocurriendo hace mucho tiempo. Bien. Bueno, le agradezco haber venido. Y otra vez vamos a hacer un seguimiento porque nos parece muy interesante una opción. Más allá de lo de los chicos que lo pasamos al comienzo, que con seguridad van a participar y después nos enteraremos cuáles son los ganadores. Pero el hecho de ahorrar y tener como opción las estampillas nos parece interesante. Sí, así cortito te recuerdo los puntos de venta que tenemos en la agencia financiera, en la calle La Valle, en la delegación de Villa Mercedes, en la calle Suipacha y Edison, en Terraza del Portesuelo, en el edificio Conservador, por internet, que es una posibilidad que está de acceso a todo el mundo, y en la Casa de San Luis en Buenos Aires. Bien. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Adrián, me voy con vos.